Hablaron de la aplicación y me sorprendió el potencial que tenía. Para quien no conozca Fotopilts, es una aplicación que se usa mucho en fotografía de naturaleza, en exteriores. Ahora ellos os van a dar los detalles. ¿Para qué sirve? Bueno, pues esas fotos, digamos, que tenemos en la mente, que queremos hacer, pero no sabemos cuándo hacerlas. Ejemplo, bueno, pues en su web hay muchas. Un faro de la costa y me apetece que la luna llena esté exactamente detrás del faro. ¿Y eso cuándo pasa? Pues luna llena es el día 15 del mes que viene. Ya, pero a lo mejor no sucede eso, ¿no? Que la luna se pone detrás. O me apetece que salir yo en la foto y que la vía láctea esté a la espalda y llene todo el encuadre. Vale, ¿y la vía láctea qué? ¿Y dónde está? Ahí se ve. ¿Y no se ve? ¿Y cómo la encuentro? Ya no como la fotografío, sino ellos te dicen dónde va a estar y cómo va a salir en tu foto. No tanto la técnica, sino planificar la foto. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el sol, con la luna, con las estrellas. Esta aplicación, ahora lo vais a ver cómo funciona, pues la diriges al cielo y te va diciendo lo que estamos viendo. Así que, bueno, la verdad es que el potencial es bastante fuerte. Y bueno, chicos, ¿estamos listos? Oye, el aplauso que sea como triple, que los pobres con esto no veas. Gracias. A ti, Mario. Bueno, hola. Bueno, espero que se vea. La aplicación está ahí. La idea es que saliera en grande, pero bueno, problemas técnicos. Yo soy Germán. Soy el que se encarga del tema de la programación de la aplicación. Y allí tenemos a Rafael, de la izquierda, el que se encarga de la parte de marketing. Y a Tony Cladera, que es el que hace las fotografías que podréis ver y las que planeamos. Porque ni Rafael ni yo venimos del mundo de la fotografía y hace un año poca cosa sabíamos de este mundo. Bueno, primero de todo, ¿qué es Fotopills? La mejor manera que tenemos para explicar qué es Fotopills es poniendo un vídeo que tenemos, que dura poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y aparte de esto, es una serie de herramientas fotográficas que en teoría resuelven la gran mayoría de problemas fotográficos que uno se puede encontrar. Gracias por ver el video. 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 También se puede hacer con lunas. Esta foto es de Mark G. Hoy ganó el primer premio de fotografía astronómica de 2014, de este año. Es el Moon Silhouette. Es un video, este es un frame de un video, que se ve la Luna saliendo con las personas caminando por delante. Foto tomada a dos kilómetros y medio, foto ya encuadrada antes de que saliera la Luna, por lo que es una aplicación que exige un poco de precisión para poder realizar fotografía a larga distancia. Otro caso, en este caso, en este caso es un frame de un timelapse, también con la cámara ya encuadrada antes de que saliera la Luna, ya es decidir exactamente dónde la quieres. Y en pocos segundos saber cuándo pasa o no pasa. También se puede hacer con soles. Esta fotografía, por ejemplo, está tirada a unos cinco kilómetros, ¿no, Tony? Más o menos. Seis kilómetros. Aquí no se ve muy bien, pero también se puede alinear lunas llenas, por ejemplo, en una calle. Esta es una calle de nuestra ciudad. Y saber no sólo cuándo se alinea, sino que se alinea con la luz adecuada. No es lo mismo fotografiar una Luna llena allá cuando el Sol está muy por debajo del horizonte, a cuando está en hora dorada, que puedes obtener una exposición correcta tanto para la Luna como para el paisaje. Pues esto se puede saber también en pocos segundos. Luego haremos un ejemplo. Sol es un contrasol, sol ya a muy poca elevación. ¿Podéis bajar un poco la luz, por favor? Esto ya es el Sol que está a pocos grados de elevación, por lo que se puede hacer un contraluz y que se vea un poco aún lo que es el primer plano. En este caso un faro, esto es Menorca, lo del fondo son las montañas de Mallorca. Y luego ya, aparte de Sol y Lunas, también se puede trabajar con vía lácteas, predecir la posición, la orientación, qué evolución va a seguir. Para fotógrafos que realicen timelapse, ya se puede saber por dónde saldrá, qué trayectoria va a seguir y por dónde se va a poner. En ese caso nosotros la utilizamos, esto es una doble exposición, una para el caballo y otra para el cielo. Pero nosotros ya calculamos el día en que la trayectoria de la Vía Latte y el centro galáctico estuvieran justo alineados con lo que se llama la barraca, esta construcción de piedra que es típica también de nuestra Tierra. Y si sois un poco frikis, pues las ideas no se acaban y aquí hicimos nuestro tributo a Star Wars, que en nuestra página web y en el blog podéis ver unas cuantas fotos más de ese día, aún más frikis que esta. Esta aún se salva. Vale. Tengo que decir en mi defensa que no era friki. Antes de conocerlo, no era friki. No soy friki, pero me encantan los retos. Y cada reto que me pone Rafael, que me pone Germán, para mí es un reto fotográfico. Son horas de pensar, como nosotros sabemos, y te vuelves un higiene. Sí. Somos una mala influencia. Vale. Lo que vamos a hacer ahora es explicar un poco la aplicación. A ver si esto lo voy a cerrar. ¿Se puede apagar el proyector? O, espera, pongo la pantalla negra. Gracias, David. Ah, vale. Espera, espera. Espera, espera. Debo enchufar el cable si me funciona. Vale. Espero que se vea. Hacéis un esfuerzo, por favor. Trabajo en equipo. Esto es la pantalla principal de la aplicación. Una vez te la hayas instalado y la arrancas por primera vez. Nuestra aplicación tiene tres secciones diferenciadas. Esta, digamos que es la pantalla principal y es donde están lo que nosotros llamamos las píldoras, que es una serie de calculadoras o funcionalidades que resuelven problemas fotográficos. El planificador, información de sol, de luna, calculadora de exposición para hacer cálculos de reciprocidad, profundidad de campo, campo de visión, hiperfocales, herramientas nocturnas como saber el tiempo máximo de exposición para que las estrellas te queden como puntos, sin rastros, calculadoras de timelapse. Luego enseñaremos un par de ellas para que tengáis un poco la idea de lo que hace. Hay una sección que es donde se guarda vuestro material, vuestras planificaciones, vuestros puntos de interés. Todo va a parar aquí y, como decimos nosotros, ya no te pierdes ninguna planificación. Tú vas planificando fotografías, se te quedan guardadas aquí y siempre tienes el listado accesible para saber el día y la hora en que esa foto que has imaginado ocurre. Igual pasa con los puntos de interés. Los puntos de interés, cuando tú encuentras un sitio que te gusta y te lo quieres guardar para explotarlo al máximo, lo puedes guardar aquí con información, con notas, con fotografías y compartirlo con otros usuarios de Fotopils que también se pueden compartir. La tercera parte del menú es la academia, donde está el manual de usuario y en breve pondremos más información aquí porque tenemos videotutoriales en nuestra página web que explican un poco cómo funciona el planificador y artículos de formación y aquí también pondremos enlaces a esa parte. Empezaremos con el planificador, que es la parte más potente del app y también lo que es un poco lo más complejo y así os llevaréis un poco la idea de para qué sirve y cómo funciona. En este caso, todo lo que es la información que calcula Fotopils, ya sea información sobre Sol o Luna, se calcula para esta posición, este pin que está aquí en medio, es lo que determina la posición del fotógrafo. Todos los cálculos se realizan para esta posición y para esta fecha de aquí. Es decir, por ejemplo, si te vas ahora mismo... Vale, ahora mismo, por ejemplo, 1,54, estamos aquí, sabemos con la información gráfica que tenemos sobre la pantalla la trayectoria por donde saldrá el Sol, que es esta línea gruesa amarilla, por donde se pondrá, que es la naranja del otro lado, y la misma información para la Luna, por donde no saldrá y donde se pondrá la Luna hoy. Igualmente tenemos la trayectoria actual, la posición. La línea azul nos indica dónde está la Luna, en este caso tenemos Luna Nueva, y no se vería, también estamos de día, pero bueno, el Sol está ahora mismo en esta dirección, y a unos 45 grados de elevación, está bastante arriba ya. Esto es la información gráfica. Luego, en modo texto también sale arriba, en esta barra de aquí. Tú ya sabes que hoy el Sol ha salido a las 6.48 y se pondrá a las 21.49 al minuto. Normalmente es bastante exacto. Para Luna igual, la Luna ha salido a las 7.59 y se pondrá a las 22.24. Toda esta información se calcula en el propio teléfono. No se necesitan ni servidores externos, ni bases de datos, ni nada. Aunque no tengas cobertura, esta información se actualiza y funciona para todo el mundo. Ya sea aquí, Nueva Zelanda, Japón, funciona a modo global. Este tiempo, ahora hemos mirado para esta hora, arrastrando esta barra que tenéis aquí abajo, se puede mover. Se puede avanzar y retroceder en el tiempo. Y, como veis, hay dos partes, una zona más clara, de azul claro, y una zona de oscura. Eso lo que significa es la parte que estamos de día y la parte que estamos de noche. Tiene varias opciones. Por ejemplo, si das un toque a esa barra encima, te permite cambiar la fecha, la hora, incluso la zona horaria. Si no tienes cobertura y has cambiado a zona horaria, la puedes poner manualmente. Por ejemplo, vamos, 28 de agosto. Pues vamos, ok, y nos hemos trasladado al 28 de agosto. También se puede saltar por eventos, que decimos nosotros. Si das un toque a la derecha, vas saltando a la puesta de sol, al inicio de la hora azul, a fin de crepúsculo azul, a Edecivil, y así sucesivamente. Igual, si lo haces a la izquierda, te vas para atrás. ¿Esto para qué sirve? Pues mira, si, por ejemplo, decís ir el fin de semana o mañana a hacer fotos, ya sabéis a qué hora, por ejemplo, saldrá el sol, a qué hora tenéis que levantaros si queréis ver el amanecer. Pero esta información también la podemos ver textualmente arriba, con los horarios. Aquí tenéis todos los tres tipos de crepúsculo, el náutico y el astronómico, y las horas de inicio y fin de cada una. Como decimos, esto es global. Si movemos, por ejemplo, mueve el pin y ponlo en Portugal, por ejemplo. Habéis visto que se ha recalculado todo, teniendo en cuenta la zona horaria también, que ha cambiado, y hace los cálculos para la elevación del sol. Si hacemos un zoom, también vemos que se os enseñan las condiciones de luz que tendréis en cada parte del mundo. Lo que es la zona que no hay color es la zona que está de día. La zona así más anaranjada es la zona que está en hora dorada, que se dice que es cuando el sol ya está abajo, bastante abajo, y nos da esos tonos cálidos y luz suave. Y luego hay los tres tipos de azul y violetas, que son los tres crepúsculos, el civil, el náutico y el astronómico, que es el sol ya está por debajo del horizonte, pero aún tenemos luz solar. Y es cuando está en negro cuando ya es de noche. Si, por ejemplo, vete a la posición actual y el día actual. ¿Puedes estar en las condiciones de luz? Haz un zoom out, por favor. Ahora estamos así y podemos ver avanzar el tiempo y ver cómo las condiciones de luz irán cambiando. Sabemos cuándo empezará la hora dorada, cuándo empezaron los crepúsculos y cuándo terminarán. Esto, cuando estamos cerca, también es muy útil porque solo mirando el color que nos queda en la pantalla del mapa, ya se puede saber si estás mirando una hora válida o no válida para hacer fotografía. Eso siempre al criterio del fotógrafo, evidentemente. Por ejemplo, ahora sabríamos que en este momento el sol está a menos de seis grados, porque está en color naranja, que es un buen momento, por ejemplo, para hacer fotografía de paisaje. Vale. Arriba, aparte de esto, si vamos a la izquierda, bueno, está la hora azul y la hora dorada también. Rápidamente podéis saber en cualquier parte del mundo cuáles son los minutos, eso depende siempre del fotógrafo, qué es mejor para hacer fotos. Por ejemplo, la hora azul hoy empieza a las 10 y 10 y termina a las 10 y 20. En este momento podréis conseguir tonos azulados de cielo, las ciudades ya están iluminadas, hacen un contrasto ahí de color guapo, y la hora dorada empieza a las 9 y 8 y termina a las 10 y 10. También tenemos la información actual del sol, luna y la fase. Así como visualmente sobre el mapa se representa con dos líneas. Aquí tenemos las dos líneas ahí delgadas, estas dos de aquí, que nos dicen a esta hora dónde estará el sol. Aquí lo tenemos en formato numérico, sabemos la elevación y lo que se dice el azimut. El azimut, esta palabra que suena tan mal, no deja de ser un concepto más, bueno, un poco sencillo, que es el ángulo que tiene un cuerpo celeste respecto al norte. Si, por ejemplo, imaginemos que esto es el norte, si es azimut cero, es que tendríamos el sol o la luna en el norte. Cuando está al este, son azimut 90, a sur 180 y al oeste 270. Igualmente te sale lo que es la fase, antes lo teníamos en formato gráfico, si lo puedo enseñar, ahí a la izquierda, y ahí lo tenemos en formato texto, la fecha, la fase en porcentaje. Lo que es esta fase de arriba, de la luna, se actualiza automáticamente así como vas moviendo el tiempo. Ahora no se nota porque es luna nueva, pero si vamos moviendo, mira, se va pasando y te va enseñando exactamente a esa hora el corte que tendrá la luna. Así como se va moviendo la parte de sombra, el tiempo se va moviendo la parte de sombra. Sabemos si es una luna de día, de noche, mirando los colores, si es azul es que la luna está de día, si es negro es que está de noche. Y es muy práctico para saber, vamos, la fase, la forma que tendrá en todo momento. Igualmente, si por ejemplo ahora que estamos en luna nueva, que quisiéramos ir a la próxima luna llena, basta dar toques encima de ese icono de la luna, va saltando a las fases principales. Cuarto creciente, luna nueva. Ah, y luna llena. Si volviéramos a pulsar, cuarto decreciente, luna nueva. Forma fácil también de ir, por ejemplo, buscar el próximo día que no te interese que haya luna para hacer fotografía, por ejemplo, de la Vía Láctea. Vamos a hacer un ejemplo. Ahora, estos son los conceptos rápidos, explicados ahí un poco rápido, los conceptos más básicos. Vamos a planificar una foto, la podéis enseñar, para que veáis la otra manera de pensar. Anda, carnaval. Existe la manera que hemos utilizado siempre para planificar, con las herramientas que existían, hace poco, que es, yo quiero ir el sábado a hacer fotos, por donde me saldrá el sol, donde estará la luna, en qué posición. Si lo que nos interesaba es buscar, por ejemplo, esta foto, la única manera que se tenía es ir manualmente, prueba y error, ir pasando días y a ver si había algún día durante el año, que tal vez no existía, por lo tanto, la búsqueda era indefinida, que la luna se posara, por ejemplo, debajo de este arco y que la luz fuera correcta para que se viera el primer plano igualmente, que no quedara en formato silueta. Lo que vamos a hacer ahora es explicaros cómo, por ejemplo, se puede planificar esta foto y ya veréis que en unos cuantos pasos y rápidamente, pues, se puede conseguir un resultado así. Luego está la cámara de Tony, que hace fotos muy buenas y se consiguen estas cosas. Vale, lo primero que hacemos es, esto se llama Pondengil, es un arco natural que está en Menorcal, y lo vamos a cargar, porque lo tenemos guardado como punto de interés. Entonces, vamos al botón cargar, que teníamos aquí abajo, buscamos punto de interés y en la barra de arriba de buscar vamos a poner Pondengil. Vale, es este, veis que cada punto tiene un pictograma, tú cuando tú creas tus propios puntos de interés puedes establecer un pictograma para ese punto. Pulsamos encima y ahora ya directamente lo que es el pin observador, que llamamos nosotros el pin este naranja, que es la posición que se utiliza para hacer todos los cálculos internamente, se ha colocado justo encima del puente. Vale, lo siguiente es situar este pin justo en el sitio donde nos interese hacer la foto. En este caso hubo una localización previa, un trabajo de localización para saber los puntos desde donde se podía ver el horizonte a través de ese arco, no todos los puntos son válidos. Y uno de los puntos buenos es aquí, y es donde vamos a colocar el... Anda, Krinisbut. Lo colocamos en este punto y ahora vamos a empezar la búsqueda. El método tradicional es, vamos, aquí tienes las líneas, tú ya sabes dónde está el sol o la luna, lo que nos interesa en este caso es que esta línea gruesa de aquí, saber el día, a el azul, perdón, coincida con el arco. Nosotros queremos que esta línea de aquí esté aquí. Esto se podría hacer, y no cualquier día, nos interesa un día que el sol o se haya puesto hace poco o que aún esté por encima del horizonte a una elevación baja. Primera manera, manualmente, pasar tiempo, no nos interesa demasiado trabajo. Vamos a enseñaros nuestra herramienta, que es el buscar, el primer botón que hay abajo, a la izquierda. Le damos a buscar, y ahí está la herramienta de buscar soles y lunas. En este caso va a buscar una luna, y tenemos dos maneras de buscar, lo que se llama enazimut y enazimut y elevación. No os asustéis por los nombres. Enazimut es una búsqueda que te dice cuándo el sol y la luna va a estar en una dirección determinada, independientemente de la altura que esté, ya sea una salida o a 45 o 50 grados. Y enazimut y elevación ya se establece una ventana exacta del lugar, de ese trozo en el cielo que queremos nosotros que esté ese cuerpo celeste. Le damos, en este caso, enazimut y elevación. Vale. Ya teníamos nuestra posición desde donde queremos tomar la foto colocada, que era este pin naranja. Ahora, esta zona de aquí negra es el ángulo que no hace falta. Aquí miréis que haya sol y luna, porque no va a estar, en este caso luna, porque no va a estar en este rango de fechas. Es decir, nosotros vamos a buscar un, lo vamos a establecer ahora, vamos a buscar, por ejemplo, un rango de fechas que empiece hoy. Puso aquí fecha. Hoy. Pusamos el hoy. Ok. Y buscamos, por ejemplo, dos años. Es decir, vamos a buscar los posibles resultados que esa luna esté debajo del arco que pasan a partir del día de hoy durante dos años. Le damos ok. Y eso es el primer parámetro que hay que establecer, el rango de fechas. Y eso, una vez introducido el rango de fechas, esto de aquí se actualiza. Pues ya sabemos, imaginamos, si imaginamos que el arco estuviera aquí, no hay solución. Lo que le pasó a David con una catedral en Plasencia. Hay fotos que no son posibles de realizarlas, porque el sol y la luna nunca van a estar ahí. Pues directamente esta herramienta ya te indica, antes de hacer trabajo, si es posible o no es posible esa foto. En este caso, que queremos la luna en el arco, vamos a colocar este pin azul justo encima del arco. Esto nos indica la dirección que queremos la luna. Es fácil. Esa línea que sabíamos antes, que habíamos visto, esa línea azul gruesa, esto es la dirección que queremos que esté la luna. Ahora, hay otro concepto, que es el concepto de error, que lo voy a explicar un poco rápido. Veis que hay una especie de sector, ahí como azul, más claro. Eso indica todas las direcciones válidas que nosotros consideramos como correctas para obtener una luna. ¿Qué pasa? Que si solo estableciéramos una dirección en concreto, estaríamos limitando mucho los resultados, obtendríamos muy pocos. Nosotros nos interesa que haya muchos. Por eso, vamos a establecer este ángulo de aquí, este sector, un poco más estrecho, porque nos ocupa áreas que no sería posible ver la luna. Lo vamos a reducir un poquito para que nos ocupe, más o menos, lo que es la amplitud del arco. Vamos a numérico. Esto ya es un poco más avanzado, pero bueno, como lo teníamos preparado, quitamos este error, lo que se llama el error. Vamos a poner dos grados. Vale. Veis que es un poco más fino. Y ahora, cuando empiece la búsqueda, va a buscar soluciones que tengan dirección de Azimut 245,1 hasta 249,1. Hemos ampliado el resultado de búsqueda. Ya no solo nos quedamos con 247, sino que hemos escogido dos grados por cada lado. Vale. Ahora nos queda el segundo parámetro. Ya tenemos la dirección donde queremos la luna. Nos queda el segundo, que es la elevación, la altura, donde queremos que esté, en este caso, la luna. Mira, como queremos una apuesta, porque se ve el horizonte, es fácil. Pulsamos elevación arriba y arrastramos esto de aquí a cero. En este caso también vamos a poner un error menor, 5 grados es mucho, vamos a poner dos también. O uno. Mira, para hacerlo más preciso. Uno. Vale. Y ya está. Ya tenemos establecidos los criterios de búsqueda. Sabemos el rango de fechas a partir de hoy durante dos días. Sabemos el azimut, la dirección donde queremos que esté la luna. Y el tercer parámetro, la elevación, cero. Una apuesta de luna. Y le damos al botón de buscar, que está arriba a la derecha. Hace los cálculos. Y aquí tenéis los resultados de todos los días, fechas y horas en que la luna está debajo del puente. No solo eso. El color de fondo de cada luna te indica las condiciones de luz. Por ejemplo, la primera que es negra es una luz de noche. Ya no hay absolutamente luz solar. La segunda es hora dorada. Una que nos podría interesar, por ejemplo, como resultado válido. La que está en azul claro es luz de día. Seguramente no será ni visible esa luna, dependiendo de a qué altura esté el sol. Si vamos mostrando más colores, pues vemos, sería hora azul, hay una serie de valores tabulados que tenemos y las formas también. Se enseña la forma exacta que tendrá la luna en ese momento. Pero bueno, no me enrollo más. Nosotros nos interesa luna llena en hora dorada, que es la foto que hicimos. ¿Cómo lo hacemos fácil? Pulsamos lo de fase, que está arriba. En este caso, descendente. Y se ordenan de lunas llenas a lunas nuevas. Se llaman las lunas nuevas y están las lunas llenas. Pues ya sabemos todos los días que ocurrirá esa foto que nosotros hicimos hace unos cuantos meses, un par de meses, no mucho. Vale. El primer resultado válido es el 2015, los dos primeros. Después 2016. 2014. 12 de julio, 2014, a las 6 y 26. Como veis, pasa dos veces al año, no pasa más, o tres. Y normalmente son días consecutivos. Por ejemplo, 2 de junio, 2 de julio. No es una foto fácil. Pero bueno. Vamos a hacer, por ejemplo, 12 de julio de 2014, que sería aquí pronto. Y como veis, lo que es esa línea azul gruesa ya coincide con la entrada del arco. Por lo que la dirección es buena. Y la elevación, si nos vamos al panel que te diga la altura de elevación, es cero. Exacto. Es una apuesta. Pues rápidamente ya hemos solucionado esa foto que teníamos imaginada. Y en cuestión de, vamos, aquí porque lo hemos explicado, pero en cuestión de minutos, hemos conseguido respuesta. Lo que me está comentando, lo otro importante es la elevación del sol, está a menos 0,9. Esto quiere decir que se ha puesto y la luz va a ser muy buena para esa luna. Esa luna tendrá un poco ya de luminosidad, será un poco amarilla y va a quedar. Si el sol está a más de dos grados, ya pierde intensidad y está clara. Si está muy abajo, la luna tiene mucha intensidad de luz y es muy difícil hacer con una sola exposición tanto el paisaje como la luna. Por tanto, el sol entre 2 y menos 4 o 5 grados es las condiciones ideales para conseguir una buena foto de luna. Si quieres con una sola exposición, conseguir también lo que es el paisaje. Vale, ya tenemos aquí preparado nuestra planificación. Se podría guardar, compartir con todos los usuarios. Pero lo que nos gusta también hacer es, si estamos in situ, allí en el sitio donde queremos hacer la foto, es abrir la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Es, no deja de ser una vista. Bueno, aquí, porque no estamos en este sitio y se ve un poco como negro. Pero bueno, imaginaos que detrás está la vista de la cámara. Veríais realmente el arco. Y suponemos sobre esta imagen la trayectoria, en este caso, tanto de la luna como del sol. Espera, lo aplico desde aquí. Enseñame el sol. Aquí. ¿Veis? Decíamos, el sol está a menos 0,9 grados. Como veis, está ahí a punto de salir. Sale a las 6,26. Y está a punto de salir. Se enseña aquí por esta zona así como naranja, que solo coincide con la hora dorada. Vale. Pues, a las 6 estaría aquí, a las 7 aquí, a las 8, a las 9. Y ya se puede saber, no solo la trayectoria que va a salir el sol, que va a seguir el sol ese día, sino también el ángulo. Dependiendo de la época del año, a veces va más en vertical o más horizontal. Esto es súper útil para los que hacen timelapse, porque pueden predecir un poco la trayectoria y elegir el encuadre que más les convenga en cada caso. Y la luna tendría que estar al otro lado, justo en el horizonte. Por tanto, a la foto esta, a las 6,26, suele hacerle falta levantarte, esto está, nada, 10 minutos de casa, te levantas 20 minutos antes, vas, tomas la foto y te vas a desayunar y trabajar. Que es lo que hicimos nosotros. Vale. Pues, ok. Esto sería la realidad aumentada de día, que te enseña la trayectoria de sol y luna. Tenemos otra realidad aumentada, que es para vosotros, los fotógrafos nocturnos, que es tal vez más útil. Está al lado. Bueno, en este caso, aparte de enseñar nosotros lo que es la trayectoria de la luna, que está, debe estar por aquí. Mira, aquí está la luna. Enseñamos la Vía Láctea. Si mueve el tiempo, arrastrando el dedo sobre esta pantalla, se puede mover, arriba a la izquierda sale el día y la hora. Si movemos este tiempo, vemos la orientación y la trayectoria que sigue la Vía Láctea durante el tiempo. Y sirve para componer, para elegir el lugar, para hacer scouting. Como ha dicho Pacheco, con, no sé, el Delicate Arch, pues, saque el PhotoPills, pues, es esta herramienta que utilizo para saber en qué posición está, qué trayectoria seguirá y saber, más o menos, la duración que esa escena le puede durar, porque ya sabe cuándo va a entrar en el encuadre y cuándo va a salir, más o menos. Esta zona más clara, en esta versión tenemos un punto, en la versión que hay, aún no está, comercializada, indica el centro galáctico, esa parte más gruesa de la Vía Láctea y que normalmente es la parte que interesa a los fotógrafos. Pero, bueno, es un cinturón y, como veréis, si enseñas otra parte, veréis que al otro lado, por ejemplo, también está. Vale. Esta información, esta pantalla nos da otro tipo de información. Por ejemplo, el sentido de rotación de las estrellas. Estas estrellas que se mueven no corresponden a ninguna constelación ni nada. son indicativas del giro que te harán las estrellas cuando hagas, por ejemplo, un Star Trails. Pues en este caso van en sentido antihorario, para los del hemisferio sur van en sentido horario. Es una forma fácil de verlo. ¿Para qué sirve más esta pantalla? Para saber, por ejemplo, que hay composiciones de Star Trails. No siempre hace falta hacer una circumpolar, que ya sabemos cómo puede quedar. Quedará así. Estas líneas te indican más o menos cómo va a quedar la circumpolar. Si nos vamos al este, veremos el ecuador celestial, que es esta línea gruesa que está encima, que está en el centro. Por ejemplo, si hiciéramos una larga exposición, un Star Trails, hacia esta dirección, pues tendríamos otro tipo de composición con las estrellas. Las de abajo que van hacia un lado, las de arriba que van hacia otro, y justo el ecuador quedaría recto. Pero también podemos hacer fotos, por ejemplo, hacia sur. Hacia sur, hace una especie de bóveda. Puedes ahí encuadrar objetos utilizando las estrellas. Y eso es una manera para los que no se orienten mucho durante la noche, pues sacar la red aumentada y ver hacia dónde le interesa encuadrar. O, si no sabéis encontrar la polar y la estrella polar, también es otra manera de saber dónde está y poder encuadrar perfectamente. O, si vais de viaje, que también puede ser, la bóveda cambia. No es lo mismo ver la bóveda celestial aquí que verla, por ejemplo, en el ecuador, que tenéis los polos uno a cada lado, cambia completamente. Esto ya te da una idea de lo que te vas a encontrar cuando estés in situ. ¿Para qué puede servir esto? Para hacer fotos de meteoros. Normalmente cuando hay un meteoros, no como las camelopardalidas, que al final fue un fiasco, pero normalmente te dan un punto que se llama radiante. Es un punto en la bóveda, que es donde parece que convergen todos esos meteoros que salen, esa lluvia de estrellas, que es el punto donde parece que convergen. Ese punto normalmente te dan dos coordenadas, con nombres súper raros, que se llaman ascensión recta y declinación. Pero bueno, estas dos coordenadas son estas líneas de aquí. Esto, lo que son las horizontales, son las declinaciones. Lo que está en el ecuador celestial son cero, diez, veinte, treinta, ¿vale? Las verticales es lo que se llama ascensión recta. Esto son dos horas, cuatro horas, cero horas, ¿vale? Pues cuando dan el radiante, os dicen, por ejemplo, a dos horas, a cuarenta grados, es el radiante de los meteoros. Pues vas a tu herramienta de la radiante aumentada, buscas dos horas, he dicho cuarenta, ¿no? Diez, veinte, treinta, cuarenta. Este punto de aquí, o sea, el origen de los meteoros. Como este punto se mueve, porque la bóveda celestial se mueve durante el tiempo, tú ya puedes predecir más o menos qué trayectoria va a seguir, en este caso va a subir. Cuando encuadres, ya puedes enfocar más hacia ese lugar para intentar capturar el máximo posible de meteoros. Esa es otra utilidad más que puede tener esta pantalla. ¿La cierras? Vale. Esta pantalla, de por sí, a nosotros ya nos ha servido para planificar un montón de, digamos, de fotos utilizando la vía láctea, incluso en casa. Hay maneras de utilizar esta realidad aumentada en casa para alinearlo con objetos. Pero no sabía poco, no era suficiente, porque desde un principio queríamos una herramienta un poco más potente. Y es lo que presentaremos ahora, que aún no está en venta, lo terminé casi, quien dice, ayer. Pero os vamos a enseñar un poco, que aún puede fallar, porque está terminado y faltan pruebas. Pero la idea es enseñar, igual que enseñamos la posición actual del Sol y Luna sobre el mapa, las líneas de salida, puesta, posición actual, lo mismo, pero para la vía láctea. Púlsalo el botón. Púlsalo otra vez, eliminando la información de Sol y Luna. Vale. Esto de aquí, digamos, que es líneas de elevación. ¿Puedes enseñar que se vea la vía láctea? Para que se entienda mejor. Vale. Esto es el arco. Por ejemplo, el día 12 de julio, a las 12.50, la vía láctea estará así. Estos puntos gruesos de aquí es el centro galáctico. Es la zona que normalmente a la gente le interesa. El resto de puntos te indican lo que es el arco de esta vía láctea. Información que tenemos. La visibilidad del centro galáctico. Va a aparecer a las 23.14, se va a ocultar a las 4.27. Normalmente es el margen de tiempo que utilizaría un timelapser para hacer su timelapse desde que aparece cuando está a 20 grados y finaliza cuando casi se pone. ¿Cómo se calculan estas visibilidades? Pues ya sea porque está debajo o encima del horizonte o por las condiciones de luz. Nosotros decidimos cuando termina, por ejemplo, cuando empieza el crepúsculo astronómico es que cuando ya empieza a ver luz solar, en ese momento ya el centro galáctico ya no se va a ver, pues nosotros decidimos que finaliza la visualización. Tú moviendo el tiempo puedes ver la trayectoria. Aquí va subiendo, subiendo hacia arriba, se pone en vertical, avanza y aquí ya empieza el crepúsculo astronómico, empieza a verse luz solar y se va desvaneciendo lo que es la vía láctea. Dos líneas nuevas sobre el mapa. Aparte de todas las que teníamos antes, hay unas cuantas más ahora. Lo que es esa línea blanca que va de arriba a abajo indica los cortes con el horizonte. Imaginamos, hay una foto muy famosa de Margie que gana un premio que tiene la vía láctea que le empieza de un faro y creo que termina en una playa. Pues si quisiéramos alinear la vía láctea con un faro sería tan fácil como elevar esa línea blanca que coincidiera con un faro. Luego hay otra línea blanca que nos indica la posición del centro galáctico, la que está aquí, esto de aquí, esta bola de aquí justamente es del centro galáctico, es la parte más luminosa. Y es una forma fácil también de situarlo sobre un objeto. Si, por ejemplo, estamos en en Delicate Arch y lo que vemos ahí justo debajo de lo que es el arco, utilizando esta herramienta pues ya lo podremos conseguir. Las dos líneas negras indican, igual que hemos dicho que empieza a verse el centro galáctico a las 11.14 y termina a las 4.30, pues estas dos líneas negras indican el inicio y el final de visibilidad. Si tú hicieras un timelapse, por ejemplo, pues ya sabrías que tendrías que encuadrar más o menos hacia sur, sur, oeste para intentar coger la máxima cantidad de tiempo esa Vía Láctea. Tenemos más información, tenemos otro panel superior. Hay un dibujo del centro galáctico y así como mueves el tiempo te enseña la representación en, digamos, en sección de cómo sería. Vale que vemos gráficamente en 2D, desde arriba, la forma que tiene, pero a veces es difícil imaginarse lo inclinada que está la Vía Láctea, pues la inclinación está en ese dibujo de arriba a la izquierda. Luego siempre tenía la posibilidad de abrir la regla aumentada y ver exactamente la trayectoria que tiene, por donde aparece y todo. Pero en 2D, a veces, para planificarlo desde casa es mucho más útil. Por ejemplo, un caso real, abre, ¿se nota? No, no, ¿cargar? Por ejemplo, hay una construcción megalítica en Menorca que a la gente le gusta enmarcarlo en la Vía Láctea, hacer un arco por encima. Pues, si nos situamos ahí, podéis ver a qué hora, por ejemplo, la Vía Láctea va a estar un poco abajo para poderla conseguir justo encima y que no esté muy elevada para que no se vea. Aquí visualmente vemos exactamente el arco por encima de la návata. de la Vía Láctea, la Vía Láctea, con la guardamos como planificación. Nueva planificación y aquí ya le ponemos un nombre y a Láctea, por ejemplo, le gusta siempre ponerlo en inglés. Vale. Esto, ¿qué nos ha hecho? Nos ha guardado lo que es la posición desde donde queremos tomar la foto y la hora. A partir de estos dos parámetros nosotros ya calculamos el resto. Y esto es útil porque esto yo, por ejemplo, Rafael, lo podría enviar a Tony, Tony importarlo a su PhotoPills y tener toda la información de esa salida. Además, aparte de esto, hay una galería de fotos que pueden importar fotografías o realizar fotografías para documentar esta salida, poner notas, compartir en Facebook, compartir en Twitter, enviar por correo como KMZ. Incluso, se puede enviar y abrirlo con el Google Earth para ver la posición. El resto de información no se puede porque no lo tienen, pero la posición sí que se puede compartir con Google Earth o de Google Earth hacer un archivo KMZ y enviarlo a PhotoPills para cargar esa localización. Eso sí que se puede. Vale. Y esto es un poco lo que hace nuestro planificador. Información de Sol, Luna, Vía Láctea y búsquedas. Aparte de esto, tenemos otras herramientas. Lo que es Sol y Luna es como un acceso directo a la información, por ejemplo, si puso el Sol para que lo vean, para que rápidamente sepas hoy la hora de salida y la hora de puesta para tu posición actual. si llevamos este Sol hacia la izquierda tenemos la información tabulada y te saldrán las horas de luz, los inicios de los crepúsculos, hora dorada, hora azul y todo eso. Lo mismo para la Luna, un acceso directo a la Luna. Con el corte, ahora es Luna nueva, arrastra y vemos el corte, cómo está, cuándo saldrá, cuándo se pondrá, para que rápidamente tengamos toda la información. Como vosotros sois fotógrafos nocturnos y es una herramienta que os puede resultar útil, vamos a explicar también un poco lo que es la calculadora de reciprocidad, reprocidad, disposición, que es esta. En este caso, por ejemplo, imaginemos que queremos hacer una nocturna, hacemos una foto de test, le ponemos, en este caso ya está puesta, ISO a 3200, 30 segundos, pon F5.6, es igual. Hacemos la foto de test así. Hacemos la test, vemos que el histograma está bien, que no suponemos nada, dicen, vamos, yo quiero hacer esta foto ahora, pero ISO 200, para evitar el ruido. Pues en este caso, en los ajustes equivalentes, le decimos, mantenemos el diafragma, o no, lo podría cerrar más, volviendo a enfocar, pero cambiando el ISO a 200, ya te dice que, bueno, serían ocho minutos de exposición. La equivalencia de realizar una foto de 30 segundos a 3200 ISO, a ISO, es hacerla a ocho minutos a 200 ISO. Esto es útil en fotografía nocturna, si a alguien le da pereza de los cálculos mentalmente, pero también es muy útil para utilizar con filtros de densidad neutra. Si, por ejemplo, tenemos una foto de 3D, pon F8, hacemos una foto de paisaje, F8, F8, ¿tiene el tiempo? ¿Hacia arriba? No, no, la ruedecita. Hacia arriba, pon uno 200, por ejemplo, uno de los cálculos de 300. Así, está bien, 250. Vale, ISO 200, tenemos una Nikon. Vale, eso sería nuestra foto, F8, 1,200 y 200 de ISO. Y tenemos un filtro de, puedes poner los mismos equivalentes, F8 y aquí, F8. Vale, tenemos la foto de test, queda bien y ahora le queremos poner, por ejemplo, un filtro de paso de encima delante de la cámara para hacer una larga exposición. ¿Cuánto tiempo tengo que disparar ahora para tener la misma cantidad de luz? Pues, elijo un filtro de 10 pasos, no, aquí no, él pone cero, no me pone un 10 pasos, me ha puesto un tercio, cero y 10 pasos. Cinco segundos. Es una manera rápida y el valor de exposición sigue siendo más 13, que es lo que teníamos antes de poner el filtro delante. Pues, bueno, otra herramienta que puede resultar útil para vosotros, para la exposición y fotografía en atorna. Igualmente, ahora, exposición, ahora estamos calculando la velocidad de obturación, se puede calcular la equivalencia para otros parámetros, si cambiando el valor de arriba en vez de velocidad de obturación ponemos apertura, pues, lo que te va a hacer es cambiar el diafragma para mantener la misma cantidad de luz. Pero, bueno, lo normal es utilizar la velocidad de obturación. Más herramientas. Profundidad de campo. En este caso, con clásico, que es el simple, muy útil para fotografía nocturna, para saber la hiperfocal. ¿A dónde tengo que enfocar yo para que todo me quede lo máximo o nítido posible? Pues, imaginamos, Nikon D700, utilizamos un 14 milímetros, f2.8, distancia por focal, 2 metros, 35 metros. Ya la tenemos. Ya podríamos enfocar aquí y sin molestar a Mario tendríamos ahí las estrelas enfocadas. También se puede ver en forma visual y en realidad aumentada. Si Rafael ahora se levantara y hubiera suficiente luz, se puede calcular en realidad aumentada dónde están esos 2,35 metros y enfocar a ese punto. ¿Vale? ¿Veis? Aquí te enseña toda la información. Esto sería el plano cercano de enfoque. Si enfocáramos a 5 metros, esto es la distancia de enfoque inicial, el de final, esto de aquí a aquí quedaría enfocado y el resto desenfocado. Y esta, el hiperfocal, la del arbolito, 2,35, esa es la distancia hiperfocal. ¿Qué es la distancia? Hace probar, hace probar. Para que nadie tenga excusa de enfocar al infinito. Luego, visualmente, también se enseña ahí con dibujos que es bastante didáctico al principio. Tenemos gente que lo utiliza para dar clase porque este dibujito ya te enseñan dónde está el plano. No lo decía por ti. El plano final, el plano inicial, aquí vemos, por ejemplo, con la hiperfocal cómo estaba a... ¿Qué era? ¿2? Bueno, 2,35. 2,35. Bueno, en este caso estamos enfocando a 5 metros. Es otro caso, no la hiperfocal. En este caso, si enfocamos a 5 metros, 3,41 metros por delante del sujeto te quedaría enfocado infinito por detrás. Ahí, cambiando los parámetros, el cuarto parámetro de arriba es un teleconvertidor. Puedes utilizar, por ejemplo, qué ángulo de visión, qué profundidad de campo tendré con un 500 poniendo un duplicador. Pues, también lo puedes calcular. Hablando de, por ejemplo, de 500, si vamos detrás, también tenemos una herramienta de campo de visión que es muy útil para quien haga fotografía de luna a distancia, pues, si ponemos, por ejemplo, un 500 milímetros, ya sabemos que tiene un ángulo lo que es horizontal de 4,12 grados y en vertical 2,75. ¿Para qué puede ser útil esto? Pues, por ejemplo, nosotros lo utilizamos para saber lo grande o pequeña que nos quedará una luna en una fotografía. Sabiendo que la luna ocupa 0,5 grados, pues, mira, 4,12 grados, 0,5, 8 veces la pantalla de la foto, del fotograma. Esto, igualmente, que antes hemos visto que tenemos la realidad aumentada para la perfocal, aquí también lo tenemos y es como una especie de viewfinder. Esto es lo que se vería con un 500 milímetros en la porción de zona que se vería. Si lo cambiamos, por ejemplo, con un 50 milímetros y luego, esto es, sí, cogería de esta zona de fotografía. Esto es útil para, en vez de sacar el objetivo e ir probando, pues, puedes hacer un par de composiciones y sacar el objetivo que más te interese en cada caso porque ya tienes, es lo que se llama un viewfinder en realidad aumentada. Pues, ok, una foto. ¿Puedo hacer ok? Vale. Y para terminar, os vamos a enseñar la última que es la noche. Aquí noche tenemos tres superherramientas, tenemos lo que es la realidad aumentada que ya hemos enseñado dentro del planificador, pero en este caso, igual que hacíamos en el sol y la luna, te lo enseña para ahora, en este momento, cómo estará la vía láctea. Y tenemos dos herramientas más. Una, la primera, que es rastros de estrellas, que te sale, dado un tiempo de exposición, el ángulo que te formará el Star Trails, que puedes predecir, ya sea para el norte o para el sur, porque giran en el sentido contrario. Y la última herramienta que os enseñaremos, es la estrella como puntos. Dado una cámara y una distancia focal, te dice el tiempo máximo que puedes poner sin que las estrellas te queden movidas. Si tú ya eres muy perfeccionista, si no lo eres perfeccionista, puedes utilizar la de abajo, exposición máxima que la rega los 500 que utiliza cada todo el mundo. Pero si tú ya eres perfeccionista y coges una zona del cielo en concreto, si tú dices la declinación mínima que coges de estrellas, puedes a veces alargar más el tiempo de exposición que es lo de arriba. La declinación es lo elevada que está, lo lejos que está una estrella del ecuador celestial. Por ejemplo, si hacemos una fotografía de la estrella polar, solo cogiendo una zona cercana de la estrella polar, podríamos hacer una exposición más de más tiempo que si hacemos una foto del ecuador celestial porque las estrellas se mueven más rápido. Pues, si alguien es muy perfeccionista, puede utilizar esto de aquí para saber el tiempo máximo. Pero bueno, lo normal es utilizar la de 500 que es bastante más rápida. Eso sería 43. Si hicieramos una foto de la estrella polar solo cogiendo esa zona, podríamos alargar el tiempo de exposición, mira, 7 segundos más. Y poco más, tenemos la de timelapse como curiosidad, calculado el timelapse, la típica, cuánto te dura una película si disparas a intervalos de 32 segundos durante 3 horas y lo reproduces a 25 frames. Si cada foto te ocupa 4 megas, pues la película te va a durar 14 segundos, el número total de fotos y el espacio máximo utilizado. No sé si tenéis preguntas. Si alguien tiene preguntas, también las podemos responder. Espera un segundo que pongo una transferencia antes. Que la respuesta la tenemos preparada. ¿El proyector? ¿Está encendido el proyector? ¿El proyector está encendido? ¿Se puede encender el proyector? Bueno. Supongo que una de las preguntas es ¿para cuándo para Android? Ya la contesto ahora. Este año aún tenemos trabajo en la plataforma iOS. La lanzamos hace un año para iPhone y ahora mismo lo que estamos trabajando es convertir lo que es la actual en una app universal para que funcione tanto en iPad como en iPhone. Será actualización gratuita con misma licencia y todo. Solo que tenemos que adaptar el diseño y las pantallas a lo que es la pantalla del iPad. Luego, y creemos que ya será a principios de 2015, nos pondremos a trabajar en la versión de Android. ¿Por qué tanto retraso? No es que no queramos, es porque es casi un desarrollo desde cero. Se puede utilizar muy poca cosa de lo que tenemos de iPhone para hacerla para Android. Y por eso queremos terminar lo que es esta plataforma de iOS para ponernos en Android y hacer siguiendo la misma calidad y la misma funcionalidad en ambas plataformas. Este es un motivo que aún no la tenemos. Falta de tiempo porque es un desarrollo desde cero. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, futuro, lo que he dicho, iPad, Android y Cloud. La idea también es hacer una versión en la nube, en navegador. Y la idea de ir más allá es que se sincronicen las tres plataformas. Tú creas tu planificación, tus puntos de interés en la nube, te aparezcan en el iPhone o si también tienes un Android, también te aparezcan. Esta es la idea, no sé cuándo vamos a llegar, pero vamos, esto es un objetivo y esperamos llegar más pronto que tarde. ¿Quién? No, está tarde. Pues ya está. Si hay alguna pregunta más... Dime, dime. Una pregunta, yo creo que no lo he enterado o lo he explicado y no lo he enterado yo. En cuanto de la vez puesto el ejemplo de la luna sobre el horizonte del mar en el arco, era sobre la luz del mar y la elevación que era cero. ¿Cómo calculas la elevación? ¿Cómo calculas la elevación? ¿Cuándo es por encima de una montaña? ¿O cómo calculas la elevación? Tenemos dos vídeos en nuestra página web para ambos casos. Está el caso, es que es un poco complicado de explicar ahora así rápidamente, pero mira, te lo enseño así en un momento. Imagínate una montaña. Para saber cuándo la luna está encima de una montaña, lo que se necesita es la elevación relativa de tu punto respecto a ese pico de esa montaña, que es la elevación que tendría que tener la luna para que te coincidiera con ese punto. Esta información, esto es ya un poco avanzado, pero bueno, yo me lo he preguntado y yo lo explico. Hay otro panel que nos hemos enseñado arriba que se llama información geodésica, que hay un pin con un botón con una montaña. Tú activas esa montaña. Mira, se ha ido a Menorca, Rafa, y lo va a colocar en esta super montaña de 300 metros que tenemos ahí. La va a colocar encima. Vale. ¿Ves que automáticamente te dice la distancia entre el pin desde donde tú quieres tomar la foto al pico de la montaña hay 1,5 kilómetros. Ácimo, 90 grados, está a este. Y la diferencia de altura, 274 metros, que son 10 grados. Porque, claro, depende de la distancia que estés. Si tú estás más lejos, la altura puede ser igual, pero los grados cambian. ¿Vale? Pues en este caso sería tan fácil como buscar una luna a 10 grados. Ir a buscar. Edificio. Imagínate que tú estás aquí, tienes un edificio en esa zona de ahí que tiene 200 metros, el edificio. Vale, esto sería, mira, los casos, te está calculando para Monte Toro, la montaña Menorga, cuando hay una luna encima. Vale, caso de edificio, que es el otro caso. El caso de edificio, ya no puedes colocar el pin sobre el edificio porque no te va a decir la altura, te va a decir la altura del terreno. En este caso, cuando le damos a buscar, pulsa atrás, luna, nace, multilevación, en el apartado numérico tenemos un campo de elevación que pone altura aparente. Eso está diciendo la altura que tendrá la luna, por ejemplo, si poniéramos el pin azul ese de la luna en la dirección del edificio, sobre el edificio, te está diciendo la altura que tendría la luna en ese punto. Si tú pusieras aquí altura aparente 200 metros, que es la altura del edificio, ponlo, ya te calculas la elevación que tiene que tener la luna para que coincida con el, es que es avanzado, pero bueno, que coincida con la parte superior del edificio. Hay dos vídeos en nuestra página web fotopeus.com barra blog, tenemos un blog, no, en tutoriales, tenemos un blog de cinco minutos que explica para edificios, que creo que es un ejemplo de las olimpiadas de Londres, que hay una luna que coincide con unos arcos que hay, pues calculamos el día que hizo la foto, y tenemos el ejemplo de una montaña, de un ejemplo en Mallorca, de una luna llena encima de una montaña. Tenemos los dos casos y ahí hay dibujos que te explican que es la altura relativa y todo esto. de nada. Gracias. 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 Bueno chicos, pues estupendos fotopills, muchísimas gracias, nos vamos a comer y nos vemos ahora a las cuatro y media.